¿Ya has abrazado un árbol hoy? ¿O le has agradecido a la planta tu existencia? Pues bien, deberías hacerlo. Hoy veremos por qué. La fotosíntesis Hola a todos, en esta video lección vamos a hablar sobre la fotosíntesis. Al finalizar el video, serás capaz de definir este proceso, así como también reconocer los requerimientos necesarios para llevar a cabo el miedo. Y también lograrás explicar el papel de algunos órganos vegetales en la fotosíntesis. Bien, vamos a tratar de entender un poquito este proceso realizado por los seres vivos autótrofos, que pueden fabricar sus propias sustancias nutritivas. La palabra fotosíntesis proviene del griego y está formada por dos partes. Foto significa luz y síntesis significa fabricar. Esto no quiere decir que la fotosíntesis sea una forma de fabricar luz, sino que estos seres vivos van a necesitar la luz para poder fabricar sus sustancias nutritivas. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas, las algas y las cianobacterias van a fabricar sus nutrientes y luego van a utilizar estos nutrientes para obtener energía. Bien, vamos a hablar un poquito de este proceso, ¿sí? Déjenme correr un poco de esto para acá. Bien, ¿cuáles son los requerimientos de la fotosíntesis? O sea, ¿qué cosas van a necesitar los seres vivos fotosintéticos para poder fabricar sus nutrientes a partir de la luz solar y otro componente? Bueno, para poder realizar la fotosíntesis, nuestros amigos autótrofos necesitarán tres elementos básicos, ¿sí? Bien, el primer elemento para realizar la fotosíntesis es la luz solar. De ahí proviene el nombre del proceso. Entonces colocamos uno, la luz solar o energía lumínica. El segundo elemento va a ser el agua. El agua es vital para poder realizar este proceso y fabricar los nutrientes. Y por último vamos a necesitar el dióxido de carbono o el CO2, ¿sí? Este compuesto químico, esta molécula, que es un gas, va a servir para el vegetal o para el servivo fotosintético fabricar sus nutrientes. A partir de estos tres compuestos, el servivo fotosintético será capaz de fabricar un azúcar. Este azúcar se llama glucosa. Este azúcar va a ser muy importante porque será el combustible de este servivo. Y así como otros seres vivos también. Nosotros los animales utilizamos la glucosa como fuente de energía. ¿Sí? Bien, veamos ahora la fotosíntesis en los vegetales, ¿sí? Los vegetales son toda la planta que tiene la capacidad de realizar la fotosíntesis, ¿sí? Bueno, los vegetales, para hacer la fotosíntesis, van a contar con una serie de estructuras que le van a permitir obtener todos esos elementos que vimos anteriormente, ¿sí? ¿De dónde lo obtienen? Del ambiente, pero vamos a ver qué parte del ambiente. Vamos a dibujar una plantita por acá. Algunas hojitas. Y la raíz. Bien, las hojas. Las hojas van a ser responsables de absorber en gran medida la energía solar, la energía alumínica, ¿sí? Para ello van a contar con un pigmento que se denomina clorofila. La clorofila es un pigmento de color verde. Hay plantas que tienen otro tipo de pigmento, que no son de colores verdes, pero en general la clorofila es la encargada de absorber la energía alumínica. Además de eso, las hojas van a ser el lugar donde se da mayormente la fotosíntesis. Y me dicen en planta que, por ejemplo, realiza la fotosíntesis en el tallo. Además de esto, en las hojas, las plantas van a lograr absorber el dióxido de carbono que se encuentra en el aire. Bien, la siguiente parte es el tallo. El tallo va a permitir el transporte de la savia bruta, que es la mezcla de agua y minerales, y la savia elaborada. Es el producto de ese proceso, ¿no? El producto de la fotosíntesis. Bien. Y por último vamos a tener las raíces. Las raíces van a ser las encargadas de absorber el agua y los minerales que se encuentran en la tierra. Bien, ¿de dónde van a obtener las plantas estos elementos, sí? La energía lumínica la va a obtener del sol, de los rayos que llegan de este astro que hace parte de nuestro sistema solar. Bien. El dióxido de carbono ingresa por las hojas y se encuentra en el aire. Y el agua y los minerales van a estar presentes en el suelo donde se encuentran las raíces del vegetal. Un dato muy importante de la fotosíntesis en los vegetales y en otros seres vivos autótrofos fotosintéticos es que como producto de desecho van a liberar un gas que para nosotros es muy importante, ¿sí? Que es el oxígeno. El oxígeno nos va a permitir a nosotros realizar la respiración. Si no fueran estos seres vivos como los vegetales, las algas y las cienobacterias, el oxígeno atmosférico no estaría presente. Por lo tanto, esa es la gran importancia de este proceso. Gracias. 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 Gracias.